Está preocupada la derecha por las reglas de juego, por las instituciones y por la convivencia. Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del Partido Popular. Esto te lo afina la Fiscalía. Hacemos una gestión. Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior del Partido Popular. Gracias a Marchena, controlaremos la Sala Segunda del Supremo desde atrás. Es una jugada magnífica. Ignacio Cossidó es portavoz del Partido Popular en el Senado. Mis superiores en la Policía Nacional me pidieron que eliminara de los informes los nombres de los políticos del Partido Popular que cobraban de la Caja B. También me pidieron que eliminara el nombre del empresario Ignacio López del Hierro y de su mujer, María Dolores de Cospedal, que entonces era secretaria general del Partido Popular. El presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, tenía carnet de militante del PP y pagaba sus cuotas, algo que está taxativamente prohibido por la Constitución, que exige, además, total independencia. La Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro del Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, por la quiche, en una operación destinada a destruir pruebas que podrían incriminar a la cúpula del Partido. A su vez, el exministro pide que se sienta en el banquillo el Partido Popular. La cuestión es si cuando morían 700 personas al día se podía contratar con tu hermana y recibir 280.000 euros. Yo creo que no es ejemplar. Pablo Casado es presidente del Partido Popular. El PP tiene el apoyo de la mayoría judicial en España. Enrique López, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Otra de Enrique López. Los presupuestos generales del Estado presentados por el Gobierno de coalición están manchados de sangre. Nos han colado una dictadura por la puerta de atrás. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Hijo de p***. La misma presidenta de la Comunidad de Madrid, en alusión al presidente del Gobierno, en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados. Señorías, silencio. Era lo mínimo que se merecía. Silencio. Decía el día siguiente. Un concejal del Partido Popular hace un fotomontaje con el asesinato de Kennedy y la cara de Pedro Sánchez. Una concejala del Partido Popular afirma que Pedro Sánchez se merece un tiro en la nuca. Retiran un arma de fuego a un manifestante encerrar. Señorías, el nivel de corrosión que ustedes han provocado en las instituciones, en la vida política, en la convivencia y en la sociedad de nuestro país es absolutamente incompatible con el traje de defensores de España que pretenden calzarse. El traje de defensores de España les queda ridículo. Se les ven los tobillos, se les ve la barriga, se les ven las costuras. A ustedes solo les interesa una cosa, una cosa nada más. Gobernar. El problema es para qué quieren gobernar ustedes. Ustedes quieren gobernar para darle dos millones a dedo a la asociación del hermano del director general de Economía. Ustedes quieren gobernar para darle dos millones a dedo a una exdiputada del Partido Popular como Carmen Quintanilla. Ustedes quieren gobernar para darle seis millones a dedo a la empresa de la exconcejala del Partido Popular, Silvia Cruz. Ustedes quieren gobernar para que el hermano de la presidenta se pueda levantar 280.000 euros en una tarde, lo que se levanta una familia trabajadora española normal en 40 años. Ustedes quieren gobernar para apoyar al lobby de las inmobiliarias, de las constructoras, de las empresas de la sanidad privada, para poner los recursos públicos a disposición de empresas como Globo o como Telepizza. Se inventan un cuento con medias verdades y muchas mentiras que difunden generosamente, porque en esta curiosa dictadura en la que vivimos ustedes tienen muchos medios, ¿verdad? Y entonces en ese cuento generan un agravio con la intención de fomentar un malestar social que ustedes después van a representar políticamente, que lo van a rentabilizar. Por ejemplo, Siembra la Cizaña le dicen a la gente, a los catalanes les van a perdonar 15.000 millones de euros, ¿verdad? ¿Por qué no le dicen la verdad a la gente? ¿Por qué no les cuentan que esa reducción de deuda va a ser también para todas las comunidades autónomas que se van a poder beneficiar? Sí. Incluidas aquellas que en lugar de acudir a los mecanismos públicos como el Fondo de Liquidez Autonómico, decidieron acudir al mercado privado que hay muchos gastos. Sí. ¿Por qué, señorías, no le dicen a la gente la verdad? ¿Por qué no les cuentan las de veces que el resto de españoles han tenido que pagar a escote las políticas ruinosas y las decisiones ruinosas y las inversiones ruinosas del Partido Popular? El tren de la Warner, 200 millones de euros. Préstamos a empresas de la Púnica como Martinsa, 1.000 millones de euros. El rescape de las autovías radiales, entre 3.000 y 5.000 millones de euros. Inversiones ruinosas financiadas a través de Caja Madrid, que ustedes controlaban en el Consejo de Administración y que finalmente llevaron la entidad a la quiebra teniendo que ser rescatada por el conjunto de los españoles con más de 23.000 millones de euros de dinero de todos los españoles. Nos traen hoy una propuesta para tumbar un gobierno legítimo y legal en la escela de otras propuestas que han traído de meter a media España en la cárcel y de ilegalizar partidos políticos. Una vez Jesús Quintero le preguntó a Paco de Lucía qué mano era más importante para tocar la guitarra. La respuesta que dio el maestro le costó una paliza por parte de unos falangistas, de estos que andan ahora levantando la zarpa por Ferraz, porque Paco de Lucía dijo, bueno, la izquierda es la que hace la música, la izquierda es creativa y la derecha es la que ejecuta. Demuestren ustedes que son capaces de sacar los pies de la fosa séptica que fue el franquismo. Demuestren ustedes que son capaces de dejar atrás los chistes de gangosos y mariquitas. Demuestren ustedes que pueden ofrecerle a nuestro país algo mejor que enfrentamiento entre españoles y recortes de derechos laborales, sociales y políticos. Demuestren ustedes que por una vez en la vida, aunque solo sea una, en algún momento pueden proponer un horizonte en positivo, un horizonte amable. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista. Tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.